Música Hola yo soy Misa Pau y en este video vamos a hacer un dije de rosa con perla y alambre, vamos a empezar Para hacer nuestro dije vamos a ocupar alambre calibre 20, recuerda que yo uso alambre de tumbaga Si quieres información del alambre de donde puedes conseguir las herramientas o insumos Aquí en la descripción del video la puedes encontrar, por favor velo a checar porque luego me preguntan muchas cosas que están ahí Y luego se enojan porque les pido por favor que lo vayan a ver ahí, entonces por eso desde ahorita les comento que por favor vayan a verlo Como lo ven muy fácil, si están desde el celular le dan o le tocan en el título del video y ahí les va a desglosar la información Si están en la compu igual abajito del título, ahí les debe de aparecer la descripción Voy a ocupar una perla, esta es del número 10 y también voy a usar mi mandril, se los voy a medir porque la verdad no me acuerdo de cuantas colgadas dicen en el estuche Mide aproximadamente 2.2 centímetros de diámetro para que se den una idea Voy a usar mis pinzas habituales que es la de punta plana, corte y punta plana, no perdón, a ver otra vez Punta plana, corte, punta cónico redonda y también voy a usar la 6 en 1, esta nada más es como para que me facilite el trabajo Pero si no tienes esta puedes usar esta sin ningún problema, este es todo el material que vamos a ocupar Para empezar mi dije, yo corté 60 centímetros de alambre, recuerden que estamos trabajando con calibre 20 Puedes sustituirlo por calibre 22 si quieres o si estás usando alambres estos triple A Puedes usar incluso hasta un calibre 18 ya que esos son más suavecitos y son más fáciles de trabajar Entonces bueno, yo aquí ya corté 60 centímetros, lo estoy poniendo más o menos a la mitad Para que pueda poner mi mandril en esta parte de aquí Así y voy a cruzar, pero antes de cruzarlo por completo voy a agregar una perla ¡Ay! ya se me cayó la perla, denme un segundo ¡Listo! perdón Para que vean que todo puede pasar y no siempre todo sale perfecto en los tutoriales Bueno, les decía que voy a poner una perla, entonces ahora sí atravieso mis dos puntas de esta manera Así Ahora, aquí lo que voy a hacer es que primero esta punta que es donde puse mi perla La voy a pasar hacia un lado y voy a rodear un poquito mi perla Esto es con el fin para que no se nos vaya a estar zafando, ¿ok? Ahí está Ahí Ahí está ya rodeando Aquí le moví para ajustarle bien Ahí está Así Entonces, ahora lo que voy a hacer Bueno, voy a doblar un poquito más para que quede alrededor Ahora lo que voy a hacer es que con este alambre que es la otra punta La voy a pasar por abajo del alambre que acabo de enmarcar mi perla O sea, me va a quedar así Estoy enmarcando la perla, ¿ya vieron? Entonces, aquí otra vez voy a darle otra vuelta Lo voy a ir acomodando y lo voy a pasar por abajo O sea, la otra punta, la que tenía la perla Y luego otra vez este lo voy a pasar por abajo Y estoy enmarcando mi perla Otra vez vuelvo a pasar la otra punta por abajo Y estamos enmarcando la perla Y así voy a seguir haciendo mi marco Si lo vemos así, siempre nos va a quedar uno arriba y uno abajo El que está arriba lo pasamos por abajo De la que está a un costado Luego otra vez este Me voy a acercar un poquito Ahorita que ya puedo mover un poquito más las manos Porque no está tan largo Vean Este que está arriba lo voy a pasar por abajo Así Y así voy a seguir Pasando por abajo Mi alambre Si ustedes se fijan Le voy dando la forma De el marco Poco a poquito Poco a poquito Para que se vaya formando Lo que es la rosa Vean También algo importante es que mis alambres siempre están Planos O sea no hay una punta hacia arriba y una hacia O sea doblada hacia arriba y doblada hacia abajo Siempre están en la misma dirección Y si por ejemplo al momento de pasarlo se va hacia abajo Lo acomodo Porque es normal que se vaya hacia abajo Por el tipo de trabajo que estamos haciendo ¿Ok? Vean Así Este lo paso por abajo Estamos haciendo un pequeño Entorchado O bueno más bien como un entorchado muy muy leve Ahí está Tengan cuidado aquí cuando den la forma Para que no se les Como Que se les doble demasiado Incluso hay personas que usan sus pinzas Y aquí Le dan la vuelta Yo la verdad no lo considero necesario Por el momento Porque Pues mi alambre es bastante Bueno yo que estoy acostumbrada a la tumbaga Se me hace muy suave A algunas personas no les gusta Pero por ejemplo con los triple A Pues si se les hace muy suavecito Entonces No necesitan Pinzas ¿No? Entonces aquí Ay perdón ahí no silencio el teléfono Ahí está Le sigo dando vueltas Y así voy a seguir Hasta que estas puntas Ya no estén tan Tan largas ¿Ok? Entonces aquí vamos a seguir Fíjense como no lo estoy zafando del mandril Para que se den Bueno más bien Es decir así para que se den unidiano Pero es para que No me cueste trabajo manipularlo ¿Podrían zafarlo? Sí También podrían Pero Bueno a mí la persona me cuesta más Entonces por eso no lo hago Ajá Entonces aquí Ya le estoy dando las formas Vamos a ir acomodando Voy acomodando Y de nuevo voy a dar una vuelta Ahora aquí Esta punta si se fijan Ya está muy cortita Me está midiendo aproximadamente Unos dos centímetros y medio Esta punta ya la voy a dejar hasta ahí Porque si no No me va a alcanzar a dar la vuelta Hasta con el entorchado Aquí sí ya voy a zafar Y ahora esta punta Lo que va a hacer es que Se va a ir hacia adentro De mi aro Que hicimos con el mandril Aquí voy a tomar mi pinza Y voy a Irlo acomodando Para que quede bien justo Ahí está Vean Aquí vean Ahí se ve Ahí se ve Mi aro que hice O bueno mi amarre Lo estoy ajustando Lo estoy ajustando Aquí ya le voy a cortar El excedente Vean Realmente no me está sobrando tanto ¿Ya vieron? Y voy a Voy a Presionarlo Para que quede bien fijo Y oculto ¿Ok? Entonces aquí ya está Ahora esta punta Aquí como que quedó Más planito de un lado Que del otro Entonces antes de amarrar La otra punta Vamos a acomodarlo Ahí está Ya no? Ya se Ya se vio más parejo Entonces ahora si les decía Esta punta La voy a pasar Por abajo Aquí si quieren Le pueden ir dando Como curvas Para que parezca Que es del mismo Del mismo tejido Y lo voy a meter igual Como hicimos Con la otra Así Entonces aquí cortamos El excedente Lo acomodo Y lo presiono Así Que quede bien 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 Presionado Enjusta Más viene a la palabra Y oculto ¿Ok? Bueno aquí voy a jalar un poquito Ahí está Miren Nos queda De esta manera Vean que bonito se ve Ahora aquí Por ejemplo Ustedes Si quisieran hacer un anillo Aquí la única opción Bueno más bien Lo único que tendrían que hacer Es que en lugar de usar Este mandril Lo ponen sobre su mandril O sobre su base Que ocupen Para hacer la medida Del anillo que quieran Le dan la vuelta Y le ponen la perla Y empiezan a trabajar Y ya van a tener Obviamente Este está muy grande Pero ya van a tener Un anillo Para Pues de rosa Para que le haga juego Yo aquí Pues no voy a hacer anillo Pero Bueno ahí está la idea Por si la quieren hacer Es el mismo paso Ya nada más que Acuérdense Al principio Tienen que ajustarlo bien Al tamaño Ahora aquí Yo lo que voy a hacer Es que Voy a cortar Mi alambre Ajá Voy a cortar Más o menos Unos Cinco centímetros Cinco milímetros Perdón Perdón No son centímetros Milímetros Ahí está Voy a hacer Hacia arriba Y ahora Esta punta La voy a doblar Hacia adentro Para hacer una especie Como de Argolla De loop Vean así Y la voy a hacer Hacia la perla Nada más como para Rematar Presiona tantito Aquí Cuidando de no Maltratar la perla Tengan mucho cuidado Ahí Y listo Miren Así es como queda Rematado De aquí abajo Ahora Bueno aquí eran Los pedacitos Que me sobraron Como pueden ver No fue mucho Y fueron 60 centímetros Que usé En una perla Del número 10 Ok Entonces bueno Aquí ya tengo Mi Ya casi terminó Mi dije Entonces ahora Aquí lo que voy a hacer Es que voy a doblar Esta punta Hacia un lado De esta forma Voy a medir 3 centímetros 3 y medio Vamos a medir 3 y medio Cortamos Miren Estos son los pedacitos Que nos quedaron Entonces realmente No son tantos No son tan Pues no es tanto Lo que queda De material Y ahora Con estas Voy a hacer Una argolla Ahí está Espérame es que Me quedó extraña Ahí Ahí está Vean Así Y aquí Miren Voy a tomar Un pedacito De alambre De aproximadamente Unos 6 centímetros Déjenme que lo estoy cortando Ya Así A ver si con 6 centímetros Me alcanza bien Agarro más o menos La mitad Lo doblo Lo presiono Lo presiono Así Lo presiono Para que quede Derechito Voy a quitar Ya estos Y ahora Con mi pinza Le voy a dar Una vuelta Para que quede Una Una especie De argolla Espérenme Así Y con esta Vamos a hacer Otra argolla Más Ok A ver si me alcanza Con esa punta Si no la reducimos No miren Si alcanzo bien Así Aquí nada más La ajusto Porque se me movió Un poquito Ahí está Quedó un poquito Se torció Entonces nada más Acomodamos Y ahora Esta de aquí En medio Lo abrimos Me parece Vamos a usar La uña Ahí está Para un ladito Y para el otro Cerramos bien Acomodamos Y aquí Esta parte La abrimos Así Para colgar Nuestro dije Y listo Así es como queda Nuestro dije De rosa Pues así es como queda Ya el dije Aquí ustedes ya pueden Poner cadena Pueden poner cordón Lo que ustedes quieran Y miren Por ejemplo Yo aquí Hice unos aretitos De igual manera Como hicimos El dije grande Esta para hacer Los aretes Es una perla Del número 6 Y corté 35 centímetros Para hacer la rosa Para que se den Una idea Y aparte Pues bueno Ya los ganchos Para arete Pero miren Así es como queda Igual yo creo Le voy a hacer El anillo Para hacer el juego Pero pues así Es como queda Nuestro juego O bueno Nuestro dije De rosa En alambre Vean La verdad es que Se ve muy bonito A mi me gusta En esta parte No queda fijo Este con este Si ustedes quieren O como para más seguridad Podrían amarrar Con un poquito De alambre Calibre 28 Pero ocultando Que no se vea Pero la verdad Yo no lo veo necesario Porque el alambre Es bastante Pues Grueso Entonces no No creo que se abra Pero si Si quieren Para más seguridad Pueden hacer eso Que les comento Y pues bueno Aquí ya ustedes Pueden hacer los aretes Por ejemplo En este caso Como tenemos Dos puntas Pueden hacer Dos argollas A los costados Y con esas argollas Ya pueden hacer Como un conector Y entonces ya van a tener Lo que es Una pulsera De rosas Entonces pues bueno Ahí ustedes ya Deciden Como lo quieren emplear Espero que Les haya gustado Recuerden que Si hacen sus piezas Me pueden mandar Sus fotos A mis redes sociales Para que me muestren Como les quedó También si tienen Alguna duda Sobre la pieza Me pueden dejar Aquí en los comentarios Su pregunta Recuerden que Pueden checar La información Que hay en la descripción Del video Que hay una información Importante Que les puede servir Y también Como siempre Te invito A que te suscribas Al canal Que actives Tu campanita De notificaciones Para que te lleguen Las noticias De los nuevos videos Agradezco muchísimo A todas las personas Que ya están suscritas A las personas Que ven los videos Completos Que dejan un comentario Y también A quienes me echan Una manita extra Adquiriendo Su membresía Bueno Su membresía Al canal Y también Dando click En el botón Gracias De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias A todos ustedes Que me ayudan A seguir aquí Con el canal Y pues bueno Este video Ya llega Hasta aquí Yo ya me despido Mi nombre es Paulina Merlos Amisa Pau Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye